Alguna vez, por mera curiosidad, se han preguntado cómo rayos hacen los equipos profesionales en Counter-Strike para poder entender cuáles son sus errores, analizar a un detalle casi criminal al equipo rival, el poder tener un diferencial estratégico contra un equipo que a fin de cuentas está en Tier 1, Tier 2, que sabe muy pero que muy bien lo que hace, cómo encontrar esas fallas mínimas. ¿Hay alguna herramienta o simplemente es un análisis de cada una de sus partidas o demos? Que como saben bien, toma bastante tiempo analizar demos. Y esto lo pueden ver en mi serie, por ejemplo, de Nuga Pro. No se habla mucho a un nivel público sobre este tipo de cosas. Y creo que una de las razones es porque esta herramienta tiene un precio de $1,600 dólares al mes para poder ser utilizada en capacidad de equipo profesional. El tener todos los features y el día de hoy se los voy a mostrar. Este no es un video patrocinado por ellos. Este no es un video en el cual yo gane algo porque ustedes vean esta herramienta. Simplemente creo que puede dar mucho contexto a la gente de CIES. Y por cierto, recuerden que mientras ven este video pueden visitar Skin Club con el link de la descripción para que les den un bonus en sus depósitos. Aparte de probar la nueva característica del sitio que se llama Exclusive Drop, que les puede dar cuchillos, armas supercaras en todos los openings de cajas que hagan. Recuerden jugar con responsabilidad y pasarla muy bien en este video. Muy bien. Esta es la plataforma de la cual les hablo. Como pueden notar, tenemos un costo de $1,299 dólares al mes para poder tener todas estas características. Literal, hay un enlace a todos los matches de los equipos. Como yo actualmente no estoy registrado, por ejemplo, con G2. Yo no puedo ver estos matches privados. Que normalmente estos partidos tienen que ver con tryouts, con bootcamps, con scrims contra otros equipos. Que en la cultura competitiva de Counter-Strike es sabido que matches de ese tipo deben permanecer privados solo para el consumo del equipo. Aquí el manager del equipo o el administrador tal cual puede poner el equipo a comparar contra otros de los principales equipos. Tenemos G2, Vitality, Mouse, podemos añadir tal vez a Face, ¿no? Podemos seleccionar solamente cinco equipos, pero bueno, puedo quitar, no lo sé, a Mouse y poner a Face. Vamos en Update. Y vamos a empezar a comparar a un nivel bastante granular en qué es mejor, en qué es peor, en qué tiene problemas. Ejemplo de esto, si sabemos que G2 está teniendo algún tema en Anubis, por ejemplo, y nos vamos al CitySide, nos podemos enfocar en los últimos tres meses, últimos 100 matches. Es que G2 tenga full buy, toda capacidad económica, que tenga las armas correctas, a 47 armor. De hecho, aquí podemos poner un rango para que lo respete mejor, si queremos hacer algo todavía más granular. Ponemos full buy contra full buy, pero que en ese full buy el rival tenga tal vez un AWP, ¿no? Aquí se pone interesante la cosa, porque podemos ver tal vez el win rate que tiene, que como ven, es un win rate inferior a lo que normalmente habría. Es un win rate que está por debajo del 30%, siendo el estándar un 50%. Allá tenemos un número interesante de decir, loco, les está costando un huevo por alguna razón, ¿no? ¿Por qué? Ya iremos a eso. Podemos hacer una comparación directa G2 a Spirit. Y esto ya nos está dando una comparativa súper agresiva hasta de player a player. Podemos ver quién está superior en qué. Aquí, por ejemplo, Hunter en opening kills. Podemos ver que hay un caso de opening kills. Aquí arriba nos muestra el tamaño del censo o de la data que tenemos disponible para esto. Si ven, son 5 matches, 14 rondas, que en mi opinión no es tanto en este caso, ¿sí? Podemos aumentar un poco ese censo para que esta estadística sea un poco más rica en data. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tal vez quitando algún filtro extra, poniendo un poco más de tiempo, últimos 6 meses, si esto vale la pena. Tenemos 70 rondas. Podemos volver a los filtros. Podemos aquí que el oponente tenga una WP. Esto es que Spirit tuviera una WP. Y aquí podemos empezar a analizar un huevo de información sobre cada uno de los players. ¿Qué está haciendo bien? Ejemplo, MALPS. Bien ahí. Tenemos que 3 veces el 19% de los attempts funcionaron. Que esto es arriba del 5%, normalmente siendo el 14%. ¿A quién le ha ido mejor objetivamente a un nivel estadístico? Y esto te lo dice. ¿Por qué? Yo creo que ahí da mucho más a analizar el poner a los dos peleando con cierta condición para ver a quién le va mejor o peor. Porque se mueve mejor, porque tiene mejor aim, porque holdía más, etc. Ahora, esto es en mera comparativa de los equipos. Si volvemos a agregar algunos equipos, ponemos a Face, ponemos a G2. Perdón, ya estamos comparando a G2. Qué bruto. Ponemos tal vez a Ninjas en Pijama. No sé por qué lo haríamos, pero bueno, Ninjas en Pijama. Ya en esa comparativa podemos encontrar cosas bastante interesantes también en los V-Sites. Por ejemplo, si queremos directamente ver como G2 en el lado T-Site, ya enfocándonos full-by contra full-by, ¿cómo le está yendo? Y podemos ver cosas ya un poco más incriminantes. Vemos que G2 en su City-Site tiene un 15% de valor a hold, de defensa. Esto vemos que está 15% abajo de lo que normalmente estarían los otros equipos que estamos comparando. Los retakes. 12% de éxito en esos retakes, estando abajo 3%. Bueno, aquí arriba 2% en el V-Site de hold y 5% en el V-Site. Con esto sabemos que G2 le va mejor en la parte del V-Site y tiene un área de oportunidad importante en el A-Site. Esto a mí como equipo ya me da un análisis de saber más o menos cómo le está yendo a G2, aunque yo no soy un player de G2. Aquí es cuando empieza el análisis ofensivo contra un equipo. Aquí es cuando empieza lo pesado. Como pueden notar, vemos que hay números de rondas. Si le fue bien, si no le fue bien, que en este caso fue failed. Oponente fue Spirit. Y cuál fue el contexto. Fue un split fake de A con full buy contra full buy en el V-Site. Ya hay un contexto enorme. Ya podemos ver de dónde salen todos esos números. Si le damos en replay, esta cosa nos va a abrir la situación específica que queremos ver. Como pueden notar, tenemos full buy por parte de G2, full buy por parte de Spirit y podemos ver qué fue mal. Qué fue lo que pasó con G2. Que G2 sigue siendo nuestro contexto original. Vemos que se tira un humo por parte del T-Site. La rotación se va a split hacia A. Justo. Flash es por parte de G2 en water. Hay un control. Podemos avanzar un poquito más la cosa. Punto importantísimo. En esta zona de aquí, vean cómo menciona cada cosa que hace. Acabamos de ver cómo el T-Site tomó control del puente con doble molly. Cómo lo hicieron y bajo qué contexto, que es lo más importante. Ahora bien, si yo me voy a esta parte de las dobles mollies, como pueden notar, vemos que Shiro tira esta molly. Tal vez un equipo dice, hey, a ver, ¿cómo rayos lo hizo? Sí, tengo esta molly en mi repertorio, pero esta molly me puede llegar a funcionar contra el mismo rival o contra otros rivales. ¿Cómo lo hago? Si me voy con Shiro, vean, me dan una coordenada de exactamente qué es lo que está haciendo el tipo, a dónde está viendo y en qué posición o desde qué posición lo está haciendo. Si yo lo copio y abro el juego, vamos a ver más o menos cuál es la estructura que tuvo en este caso el T-Site. Agarraré una molly, abro la consola, pego el setpost y como ven, tengo el line-up que acaba de utilizar ese player. Tal cual. O sea, me da toda la info de lo que están haciendo. No solamente en un mapita 2D, que normalmente las herramientas abiertas te lo dan. Bien, aquí ya te dan contextos, condiciones, en este caso una lista de puntos importantes a un nivel estratégico, que ya entraremos a un tema mucho más cerdo de eso. Posiciones, coordenadas, etc. Entonces, si yo avanzo y tiro la molly, acabo de tirar la molly de un pro player, que yo en lo personal no me sabía, yo no me lo sabía. Me la acabo de aprender porque acabo de tener el line-up, acabo de tener las pos, las coordenadas, en un partido oficial pro. Así de heavy es esto. Como posiblemente han podido notar, esto fue diseñado, dicho por esta gente, diseñado no con un plan de contraofensiva o counterplay o análisis para hacer una contraestrategia a un equipo, que normalmente funciona o funcionaba así. Ahora estas herramientas están siendo diseñadas a la agresiva contra un equipo, para destruirlo lo más que se pueda, el romperle la defensa, no por counterplay, sino por agresiva. El yo desarrollar cosas contra D. Ok, esto ya es bastante más agresivo contra un player en particular, contra una estructura de duos, tal vez una tripla, alguien individual. Creo que para un player puede ser hasta peligroso para su estilo de juego, para sus patrones, que veremos también. Podemos sacarle, como diríamos en mi país, los calzones al tendedero. Lo podemos exponer malamente, el saber qué es lo que hace, por qué lo hace, cada cuánto lo hace, etc. Si yo me voy aquí con G2, y supongamos que yo me quiero enfocar super agro contra Monesi, porque el tipo es un problemón, ¿saben? El tipo está pegando una barbaridad. Vamos a ponerle que tenga el AWP. Como pueden notar, va a empezar a cargar diferentes rondas. Sí, vamos con Monesi. Y tenemos en esta parte a Monesi. Si ven, se está rellenando de cosas. ¿Vieron eso? Se empezó a rellenar de varias cosas. Aquí es cuando ya podemos ver ese resumen de un player. Porque esto no solamente es una partida o una ronda. Es un conjunto de rondas en un solo mapa al mismo tiempo. Y así yo puedo ver con detalle cuáles son sus patrones. Vean. Ya de momento, en tres segundos, sé que el tipo lleva un smoke main. Él se encarga de un smoke. ¿Qué smoke? ¿Bottom Banana? ¿O Bottom Myth? ¿Bottom Myth uno? ¿Uno de sus strats principales? ¿Bottom Banana? ¿El otro? Y una flash. ¿Ven que tiró aquí una flash también? Entonces, el tipo tiene eso. Vemos que holdea muchísimo este ángulo con el AWP. Una sola vez el tipo se avanzó a holdear más en close. Entonces, puedo ver que aquí es su principal juego. Y de repente el tipo llega a rotar. Se ve que en plays específicas. Agras contra apartamentos. Holden apartamentos. Podemos ver en dónde está el tipo early. Que si yo quisiera jugar agro contra él o evitarlo, podría tal vez hacer algo con eso. ¿No? Con esta info. Ya con eso, todo esto es Monesi. En inferno con una AWP contra esos equipos específicos. O bajo este contexto más bien. Porque no estamos comparándolo con equipos, me parece. Puedo quitar las utilidades. Solamente para ver rotaciones, tal vez. Y puedo ver más o menos cómo juegan. Aquí yo tengo una información clave. ¿Qué información es? Que en la mayoría de los partidos, en la mayoría de las rondas, no juegan juntos. No están jugando juntos cada ronda. Si no, veríamos un árbol de Navidad de puntitos morados con naranjas. ¿Por qué? Porque significaría que estarían juntos casi todo el tiempo. Si ven, muy morado en B, muy naranja en A. Que significa que los tipos juegan en sites diferentes la mayoría del tiempo. Este botón de Playbook que ven aquí, les va a gustar. Los va a dejar tostados. Saben, si es que saben a lo que voy, saben que la cosa se va a poner interesante. Como pueden notar, tenemos un Playbook. La plataforma nos está dando un libro de estrategias en base a la data sobre G2. Tal cual, tenemos un Playbook de lo que hace G2. ¿Qué es un Playbook? Un libro de estrategias clave para el gameplay de G2. Si bien no es sacarles la clave y la caja de Pandora G2, es un poco cerca. Es un poco cerca. Porque con esto ya estamos entendiendo muy bien sus porcentajes. Es cada cuándo hacen esto, bajo qué condiciones hacen eso, por qué lo hacen, sus openings, por qué se van 3 para B al inicio, con 2 en A. Cómo hacen el setup de entrada de B desde Sandbags. Qué hacen exactamente. Recuerden, esto es bajo el contexto del full buy contra full buy. Tal vez yo me podría ir de half buy contra full buy. Entonces, cambia el Playbook. La plataforma me está dando un Playbook de un equipo profesional basado en condiciones. O sea, Dios mío, loco. Esto llevaría, se los digo por experiencia, tal vez no en parte de equipos profesionales, pero en parte de demos, de suscriptores, de jugadores profesionales que he hecho muchos demos, cientos de demos. Esto toma horas. El llegar a estas conclusiones de decir, ¿cómo hacer un setup? Bueno, tienes que ver tal vez el demo muchas veces. Tienes que ver a detalle las utilidades. Es un huevo de trabajo. Con esto, le doy un clicazo al setup de B Coffin y puedo ver cómo hace el setup desde Cityside, G2, un B Coffin para que funcione perfecto. Para los que les interese también, que lo puedan notar con un buen detalle. Casi por último, pero definitivamente de las cosas más dryhards que tiene esta cosa, es el Pattern Finder. O el buscador, o para encontrar patrones de los equipos. Como pueden notar, por el nombre Patrón, es algo bastante vulnerable para los equipos, ya que aquí puedes encontrar condicionantes. ¿Qué pasa si tiran esto de aquí? ¿Realmente si tiran una MOLI o una Flash se meten al site? ¿Qué tan seguido lo hacen? ¿Qué tan poco lo hacen? ¿Qué tanto porcentaje de éxito tiene cada vez que lo hace ese equipo? Los empiezas a hacer granular toda esa parte, hasta encontrar un resultado que a ti te funcione y que te puedas explotar. Si tiramos una MOLI en la parte derecha, en Sandbags, vamos a poner que cualquiera de los de Face la tire. Ya podemos verlo así nada más en las rondas, ahí para empezar un patrón. Vamos a añadir otro filtro. Esto en programación sería como un ANTH, un I. Y si esto se cumple y esto también, ahora veremos lo que significa. Vamos a decir que tal vez tiran otra cosa, que tiran un NUMO para CT. Si nos vamos a los intentos para llegar al BOMSITE, vemos que es un 67% de las veces. Muy probablemente esto nos dice que rondando estadísticamente y no de forma increíblemente real, creo yo, dos terceras partes es un intento de toma de BOMSITE. Así que si tiran esto de aquí, estamos bastante seguros que va a haber un intento de meterse al SITE. Es un setup completo. No es un equipo el cual fakea demasiado a lo Astralis tal vez en el pasado. Este número yo me atrevería a decir que Astralis era más o menos un 30%, 20%. Era un equipo que tiraba muchos setups, pero no se metían. Face es un equipo que se mete bastante. Lo sabemos, Face es un equipo bastante agro que se mete a lo que quiere ver y a lo que ve. Que esta parte de aquí es que no está claro, sin definir qué pasó. Se murió alguien, no llegó, se tiró mal la utilidad, cayó por aquí, aún así se metieron. No está tipificado el por qué esto no vale como B-SITE ATTEMPT. Tenemos leaderboards para poder ver a los diferentes jugadores. Si nos vamos aquí en ciertas rondas jugadas, el top 30 podemos ver que Saewoo está en top 1. Si yo quisiera ver quién está como el mejor top 30 con mínima de rondas jugadas como City All Around, que esto para la información de todos, es ser el AWP de City, ya que normalmente el AWP tiene un rol bastante freestyle. Se puede mover por todo el mapa, digamos, siendo como muy libre en esa parte. Podemos ver que Simple es el que ha sido más sólido en ese sentido. Después está Saewoo, JL, Monesy, Tri en este caso. Tri reventando, metiendo balas. Si vemos aquí como el anchor, tal vez, del City Scythe en Mirage, ya yéndonos un poquito más clara a la cosa. ¿Qué armas utiliza? ¿En qué es bueno? ¿En qué no es tan eficiente? ¿Bajo qué condiciones no es tan eficiente? Vemos que las M4s, sus aperturas son 11% peores que lo que normalmente es. Entonces, ¿por qué puedo meterme un poco más a la cosa? Y por último, dejando mil cosas de lado, que, o sea, créanme que es para aburrir durante horas esto. Puedes meter filtros y filtros y filtros y dejar así de que seco a un player, tal cual. Aquí es bastante, bastante bueno. Tardo un poco en actualizar. De hecho, lo quise hacer un poquito antes, un día antes. Ya que sí requiere de cierto tiempo para que toda esta data se genere. Pero vean, equipo Spirit, vamos a jugar en Ancient, Anubis, Mirage y Nuke. Si yo doy en ver, me dice que Team Spirit tuvo su último partido hace 23 días. Es probable que su playbook haya cambiado. Te avisa que tengas ojos sobre la estrategia del rival. Aquí, en estos mapas, Anubis, Mirage, Ancient, Nuke, en el T-Side, en el City Side, puedo ver qué hacen ellos. ¿Por qué tienen números positivos? ¿Por qué tienen números negativos, tal vez? No lo puedo ver como que en una parte muy clara, a un nivel general. Puedo ver, clavísimo esto, pero clave. Puedo ver las tácticas que utilizan en la Pistol Round, utilizado el 22% de las veces, que es normalmente 6%. Vemos que les encanta hacer este Execute. Ok, probablemente lo vayan a hacer contra de mí, no contra de mi equipo. Así que, ¿cómo lo hacen? Doy en Play, Pistol Round. Y puedo ver exactamente lo que va a hacer Team Spirit con sumo detalle. Tal vez utilidades. Puedo ver el control que tienen. El Execute, ¿cómo lo hacen? Vemos que Chopper, que Magix, tienen por ahí dos utilidades, dos Smoke. Quiero pensar que Chopper va a smokear la parte de Camera y el otro va a ser el de Heaven. Sí, señor. Tiran la Molly avanzada. Muy default esas utilidades. Pero, ¿con qué timing lo hacen? Que también es importantísimo. Vemos que, vean, entran con las Smokes y las Mollies en el aire. En el aire, weón. O sea, literalmente entran con todo ready, saliendo ya con el arma en la mano. No es de que tiran esto apenas aquí. No, lo tiran ya estando aquí. Eso puede ser útil para mí. Porque con eso, yo sé que cuando escucho utilidades, ya van a estar en el site, en la Pistol Round. Probablemente. Probablemente. A un nivel estadístico. Esta cosa la usan los pros. Creo que está bastante claro por qué. No es ver un demito. No es ver nada más una partidita y demás. Llega a un nivel muchísimo más avanzado. Por último. Quiero ofrecerles algo. Para sopesar también, ¿no? Bueno, cada mes voy a hacer un giveaway, evidentemente gratis, para todos aquellos que participan en The Nuba Pro. Yo voy a analizar una de sus partidas a un nivel de texto, un PDF, enviarles sus fallos, lo que hacen bien, lo que hacen más o menos, lo que hacen excelente. Qué oportunidades hay y todo basándome en este software. De tal manera que haya un jugador, un jugador con suerte, que pueda mejorar su gameplay y pueda utilizar una herramienta de $1,300 dólares a favor. Aparte de esto, a los suscriptores de Twitch, los que estén con Tier 2, Tier 3, les puedo mandar también info como parte de suscripción a mi canal de Twitch. Esto incluido en su suscripción. Para que, bueno, yo pueda aprovechar también el utilizar esto para mis suscriptores. Nada más, gente, comentaros en la parte de abajo. Espero que les haya gustado este video. Espero que les sea interesante. $1,300 dólares al mes. Los veo a todos. No puedo contestarles a todos, desafortunadamente, porque son un montón. Pero los veo en Instagram, Twitch para los directos. Los veo en el mayor. Empiezan los streams el 11 de noviembre. Quiero verlos a todos ahí, lo que sea posible. Va a ser un tanto tarde, evidentemente, pero va a estar bastante bien. Y nada más, gente. Nos vemos. Hasta la próxima.